Esta oficina, la verdad es que de toda la administración pública que hay, quizás sea el trabajo más desagradable. Bueno, hay otros más desagradables, como es la limpieza y todo eso, pero en cuanto a oficinas, administración, quizás sea el más desagradable. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es cobrar, recaudar impuestos. Es decir, se supone en un estado ideal, en una sociedad ideal, todo el mundo tiene que contribuir al sostenimiento del país con sus impuestos en función de la capacidad económica de cada uno. Bueno, eso es un estado ideal. Otra cosa es que luego haya diferencias y que no se aplique bien esos principios que deberían regir todo el tema de recaudación. Entonces, cuando uno tiene algo, uno tiene un coche, tiene que pagar un impuesto. Si tiene una moto, tiene que pagar un impuesto. Si tiene una casa, tiene que pagar un impuesto. Lógicamente, si tiene suministros, igual que vosotros conocéis la luz, pues nosotros suministramos el agua, hacemos también la depuradora, el alcancarillado, ese agua residual y todo eso se paga. O sea, cada vez hay menos cosas que no están sujetas al pago de una tasa o de un impuesto, ¿sabéis? Si se gestionaran bien esos ingresos, que sería lo ideal, pues sería fantástico porque eso podría redundar en beneficio de la comunidad. En países más desarrollados que España, como podríamos estar hablando de... Bueno, sí, Estados Unidos está más desarrollado en determinadas cosas. Yo, personalmente, no me gusta Estados Unidos. A mí sí. A ti sí, porque, por ejemplo, la sanidad aquí en España la tenemos pública y, sin embargo, en Estados Unidos es un problema muy grave el de muchas personas que no tienen medios económicos y no pueden asumir la sanidad. O sea, se pueden acabar muriendo porque no les atienden. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, aquí, yo cuando hablo de países a lo mejor más desarrollados hablo de Dinamarca, hablo de Suecia, de Noruega, que tienen unas democracias mucho más antiguas, que no están condicionados por temas como podría ser la religión. O sea, aquí, por ejemplo, en España, no sé si sabéis que, a pesar de que tenemos un Estado a confesional, quiere decirse que es un Estado que no procesa ninguna religión, sin embargo, hay convenios con la Santa Sede que permite que la Iglesia Católica y otras iglesias no paguen impuestos. Está muy bien si el dinero que se ahorra lo invierte en, por ejemplo, mantener las catedrales, mantener las iglesias y todo eso, que son bienes de interés, de interés arquitectónico y todo eso. Pero bueno, muchas veces el dinero no gana de tener que ir. Pero no me quiero ir por los ceros de doblea. Entonces, en definitiva, con todos esos ingresos que se recaudan, pues se trata de garantizar los servicios públicos, es decir, de dar un servicio a la población. Y entonces, bueno, pues nos guste o no nos guste, tenemos que contribuir. Entonces, si uno no tiene nada, pues no paga nada. O sea, no tiene nada que hacer. Pero en el momento que uno tenga un coche, en el momento que uno tenga una vivienda, en el momento que uno se beneficie de unos suministros, si tenemos un alquiler, por ejemplo, pues también tenemos que asumir el pago del agua, igual que de la luz y de las demás cosas. Y aquí es donde elaboramos, para Cuenca, capital, que no para la provincia, pero en la provincia hay otro organismo autónomo, aquí es donde elaboramos lo que se llaman los padrones fiscales. Supongo que habréis oído hablar del padrón de habitantes, ¿no? Que es un poco en el que estamos todos. Pues el padrón fiscal viene a ser parecido, pero aquí en el padrón fiscal lo que se recogen son los sujetos pasivos, que son las personas obligadas al pago de los impuestos y de las tasas. Y se elabora, pues mediante los trabajos que realizamos de inspección, imaginamos, hay una tasa que es la de basura. Se llama oficialmente de residuos sólidos urbanos. Es decir, todos tenemos que pagar para contribuir al servicio de recogida de basuras. Entonces, bien porque la persona venga y diga, me he comprado un piso, déme de alta en el padrón fiscal de basura, o bien porque hagamos una inspección y veamos negocios que no han venido y que nosotros nos vamos dando alta, porque a través de diferentes mecanismos vamos incorporando a esas sujetos, a esas personas, nos vamos incorporando en el padrón. Y nada, y les sacamos los recibos. Entonces, todos los años, el procedimiento que nosotros seguimos es, todos los años se aprueba, como vais a llevar esto, es el calendario fiscal. El calendario fiscal contiene todos los tributos de cobro periódico. Es decir, todo lo que se tiene que cobrar a lo largo del año. De cobro periódico quiere decir que es a través de padrones. Otra cosa son liquidaciones que hacemos, pero que son esporádicas. Y están aquí contenidos todos los recibos, ¿vale? Todo lo que se tiene que pagar. Y los plazos para pagar en voluntaria. Es decir, voluntariamente. Porque si el que no paga voluntariamente, ¿qué ocurre? Pues que se le cobra luego recargos. Y cuando ya ni con recargos paga, pues porque no tiene voluntad de pagar, o porque no quiere, o porque no puede, o lo que sea, se pasa a la vía ejecutiva, que es ya la vía incluso del embargo. Por eso digo que es un trabajo el que tenemos muy desagradable. Porque antiguamente, bueno, antiguamente tampoco hay que remontarse mucho, antes de la crisis, y yo opino que no hemos salido, a pesar de lo que digan los gobiernos en la televisión, no hemos salido. Antes de la crisis, la gente que no pagaba los impuestos era porque eran díscolos, eran gente que, bueno, pues eran vividores, que les gustaba mucho vivir, y que sus obligaciones con la administración, pues no las cumplían. Pero hoy en día se ve que hay muchísima gente que no paga porque no puede, o sea, porque tiene que priorizar, priorizar, comprar comida, y entonces van dejando esto pues para el final. Hay unos supuestos también en la ley, que son la de la declaración de insolvente. Es decir, como os he dicho al principio, uno paga en función de su capacidad económica. Entonces, se dan los supuestos de que si una persona no puede pagar, porque sus ingresos no le permiten pagar los impuestos, hay un expediente que se llama la declaración de insolvencia. Es decir, a esa persona se le estudia, y si realmente no puede pagar, por razones objetivas, no por capricho, y tal, entonces se le da de baja, y se le perdona, de alguna manera. Pero no se le puede perdonar alegremente, porque si fuera así, pues yo le perdonaría los impuestos a mis hermanos, o a mis padres, o lo que sea, le tocaríamos a la tecla, ¿sabes? Le perdonan. Entonces todo tiene que seguir un recurso procedimiento. Además, nosotros estamos sometidos al tribunal de cuentas. Es decir, cada X tiempo, el tribunal de cuentas viene, y hace una especie de, ¿cómo os diría yo?, de muestreo, es decir, revisa. ¿Es una especie, verdad? Sí, sí. Recogiendo aleatoriamente expedientes, ¿no? Pues el número de expediente tal, el número cual, el número tal. Y nada, pues entonces, y esos expedientes tienen que estar niquelados, como decimos aquí muchas veces, de broma, ¿no? Niquelados, o sea, perfecto. Que se ha seguido el procedimiento legal, y que no ha sido, que yo he dado de baja la moto de mi hermano, porque no se va a enterar nadie, ¿entendéis? O sea, tiene que estar todo muy, muy riguroso. Y como os decía, bueno, pues se aprueba antes de final de año el calendario fiscal. ¿Por qué? Es una garantía para los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos van a conocer... Ay, perdonad, ronitos. No, no se va a publicar los ciudadanos. Es decir, que todo lo que se aprueba se publica. ¿Qué ocurre? Se publica en el tablón de anuncios, anuncios del ayuntamiento. Se publica también en el boletín oficial de la provincia, que sabemos que nadie lo lee, pero bueno, se cumple con la obligación. Y también en la web, en la página web del ayuntamiento, y también se da difusión. Es decir, hay obligación de que por parte de los periódicos locales se manden comunicados para que la gente sepa que se han puesto al cobro los tributos, los impuestos. Entonces, este calendario fiscal se aprueba antes de final de año, como os decía, vienen contemplados aquí todos los periodos de cobro voluntarios, a partir de los cuales, si no ya, se convierte en un cobro obligatorio con recargos. Empieza por un recargo del 5%, pasa luego un recargo del 10%, y luego ya pasa un recargo del 20%. Va aumentando en función del transcurso del tiempo. El primero que se ha puesto al cobro ahora ha sido, desde el 1 de marzo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, lo que llamamos vulgarmente el coche. Es un impuesto que se cobra en función de la potencia que tenga cada vehículo. No es lo mismo el coche de poca potencia que paga a lo mejor 59.000 euros. Si tú vas a particular tu coche, si tú vas a particular tu coche y tu carnet de identidad dice que tu domicilio es en Cádiz, no te lo van a empadronar aquí. Te lo van a empadronar allí y ahí es donde vas a pagar el impuesto. Si, por ejemplo, estás aquí con el coche y lo estás pagando en Cádiz, de alguna forma estás haciendo un poquito de trampa. No es perseguible desde el punto de vista jurídico, es solo un poco inmoral. ¿Entiendes? No es un delito ni es una infracción, pero realmente tú estás haciendo uso de puenta, de las calles, de tal o cual, y sin embargo resulta que lo estás pagando en la ciudad. Pero bueno, no es ninguna, no pasa nada. Es una mera irregularidad. Entonces ya digo que es el primer impuesto que se ha puesto este año al cobro, ¿no? El de los vehículos que empieza el 1 de marzo y me parece que acaba el 2 de mayo. El plazo mínimo para que se pueda pagar en voluntarias es de dos meses. Y luego ya, vencido el plazo ese, aunque vencas y digas he escrito al banco y no me han abierto o lo que sea, ya pasa automáticamente a llevar un recargo del 5%. Ya sabéis. Luego ya tenemos el grueso, el grueso de los impuestos, de los tributos, va a ser a partir del 1 de junio. Como es festivo en cuenta, pues le ponemos a partir del 30 de mayo porque es festivo el 1 de junio por la Virgen de la Día y es festivo el 30 de mayo, el 31 por la Comunidad Autónoma. Entonces lo ponemos el 30 de mayo que es un día hábil, ¿no? A todos los efectos. Y están otros dos meses más. Y ahí se paga. El IBI. El IBI, ¿sabéis alguien decirme qué es? No. Impuesto sobre bienes y muebles. Es decir, cualquier persona que tenga impuesto sobre bienes y muebles. Si tenemos un garaje, si tenemos un solar, si tenemos una vivienda, si tenemos un local, o sea, se paga un impuesto. Ese es el grueso además de la recaudación. Es decir, en toda España es uno de los impuestos a través de los cuales más dinero se ingresa en los ayuntamientos. Estamos hablando siempre de impuestos municipales, ¿sí? Ya sabéis que hay otros impuestos como es el de la venta, el impuesto de sociedades, todos esos son estatales y el impuesto de sucesiones es autonómico. Yo hablo solo de los que son de los ayuntamientos. Bueno, pues ese es el grueso de todo, pues que es el que más dinero se recauda, como decía, y ahí es donde la Iglesia tiene una exención muy importante, no paga prácticamente nada. Bueno, nada. La Iglesia, por lo menos la católica, no paga nada por un acuerdo con la Santa Sede. Hay movimientos... Es como una comunidad aparte. Sí, sí. Hay movimientos que intentan, o sea, pues movimientos más progresistas que intentan eliminar, o sea, que paguen, pero mientras no se modifique ese acuerdo con la Santa Sede, o sea, por ejemplo, yo hay veces que me invito porque en televisión oigo algún partido político o de algún ayuntamiento, pues en Madrid, hace poco. Pues vamos a intentar que la Iglesia pague, o sea, le vamos a cobrar, pues puede ser lo que está en la Iglesia. Pues en la Iglesia salió de Madrid, el partido... Sí, sí, Total, no puede, un ayuntamiento no puede libremente cobrarle a la Iglesia si no se deroga ese acuerdo con la Santa Sede, que es un acuerdo a nivel estatal del Estado, el Estado de España con la Santa Sede, ¿no? Es que no deja de ser también otro Estado del Vaticano, ¿no? Luego tenemos aquí también este grueso que digo que es de los meses de verano, estaría la tasa de residuos sólidos, que es la basura, se paga 79 euros al año, estaría también la tasa por entrada de vehículos, que es... Ah, sí. A este me parece muy triste, porque es la posibilidad de que tú tienes un garaje, entonces, por el hecho de pasar por la acera, o sea, ya tienes que pagar un impuesto. Es decir, un coche... Sí, sí. Un coche es que es tremendo, un coche no puede subirse a una acera, es ilegal, las aceras están para los peatones. Entonces, el derecho a subir a la acera con el coche para acceder al garaje, eso se llama entrada de vehículos, es una tasa. Si además de eso, tú has pedido el vado permanente, que son dos placas que hay a los lados y que llevan un numerito de registro y tal, que eso impide que nadie pueda apartarte delante, se paga también otra tasa. La de entrada de vehículos es obligatoria, de aquí van a salir sin ganas de tener nada. Es mejor vivir de alquiler o vivir así. Yo ahora, a mis años, creo que hubiera querido vivir de alquiler, pero bueno. Entonces, por ejemplo, el vado permanente sí que es voluntario, es decir, uno lo puede pedir o no, puede querer que le estén aparcando la puerta todos los días o protegerle ese sitio. Pero la entrada de vehículos es obligatoria desde el momento que uno, para acceder a su garaje, tiene que subirse a la acera. Más impuestos y tasas, aprovechamiento de suelo, su suelo y vuelo de la vía pública. No, nosotros no. De momento todo eso es gratuito, pero aprovechamiento especial, o sea, cuando estamos hablando de la utilización de los bienes de dominio público como son las calles y todo eso es gratuito para todos los ciudadanos, cuando se hace un uso privativo, es decir, cuando alguien se beneficia privativamente de ese espacio en detrimento del resto de los ciudadanos. El ejemplo más fácil, el de las terrazas de los bares. Las terrazas de los bares se ponen en la calle. Desde el momento que hay unas terrazas puestas en un sitio, tú, peatón ciudadano que tienes derecho a pasar por esa zona, te lo impiden porque hay un uso privativo, un uso que está llevándolo a cabo el propietario del bares. Entonces, ese uso tiene que pagar. A eso se refiere cuando hablamos de ocupación del suelo, vuelo a su suelo. Su suelo, que no sonará chino, por ejemplo, en muchas comunidades de vecinos hay tanques de gasoil enterrados en una boca y cada equis tiempo se va llenando. Pues ese su suelo ocupado por un tanque en una comunidad supone un uso privativo, es decir, no puede nadie más acceder a eso porque está ocupado y tiene que pagar una casa. ¿Entendéis? A eso me refiero cuando hablo de tasa de suelo, vuelo y su suelo. Instalación de kioscos en la vía pública, imaginemos los kioscos que hay de helados en verano, los kioscos que hay fijos también, pues esos están también en espacios públicos y por tanto tienen que pagar también una casa por ocupar un espacio que pertenece al común de los vecinos y que están haciendo un uso privativo. ¿Me vais entendiendo un poco? más o menos. Que tienen que pedir una casa siempre para hacerlo. Mira, aquí tenemos otro muy chocante, ocupación de dominio público con cajeros y ventanas. Tengo que deciros a favor de los políticos que el de las ventanas nos está cobrando. El de las ventanas se inventó, porque aquí están siempre inventando, inventando a ver para cobrar, las mentes prodigiosas, a ver qué más podemos cobrar ahora. En la época en la que se prohibió fumar en los establecimientos públicos, si os acordáis, se empezaron a abrir ventanas y espacios donde la gente podía fumar las ventanas de los bares, pues permiten que tú estás fuera tomándote la cerveza y te estás fumando un cigarro. Pues entonces, mientras estás ahí, no sé si vosotros conocéis un bar aquí abajo, lo digo como ejemplo, ¿no? Porque este perseguido, el chaflán, por ejemplo, el chaflán, por ejemplo, utiliza mucho la calle, la cera, no se ha metido el ayuntamiento con ellos, pero realmente por culpa del bar se está haciendo un aprovechamiento privativo del espacio, porque realmente tú vas por allí, por el río, o sea, por la calle de los clientes o por ahí, y te tienes que bajar de la cera si quieres seguir andando porque muchas veces está todo ocupado. Pues viene a ser un poco eso también en las ventanas, las ventanas, estás apoyado, estás en la calle, estás ocupando un suelo, un espacio público, la cera, pero, ¿quién se está beneficiando de eso? El bar, porque te está suministrando bebidas y todo eso, pues por eso también se decidió que se pagara una tasa, pero no se ha puesto en marcha, ¿eh? La de los cajeros, sí, la de los cajeros, sí, porque estamos hablando de los bancos, que los bancos tienen mucho dinero y tienen que contribuir, ¿no? Entonces es igual, tú vas a sacar y ir a un cajero, el cajero está aquí, en la pared, y tú, el rato que estás aquí utilizando el cajero, estás ocupando la calle, ya sé que os parecerá absurdo, pero bueno, pues por eso se paga también, el barco tiene que pagar. Y lo que hace en algunos bancos es que los cajeros los tienen dentro de su espacio, los han metido en su especie de... Se verán, han prestado en fuera y hay algunos bancos de aquí que ya los tienen dentro, pues por eso, para no pagar ninguna tasa, o sea que todo está estudiado, más a lo mejor cosas que cobramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!